Juan, se terminan los negocios en azul, negocios que bueno, con mucha hacienda, más de 3.000 cabezas, la producción de Don Gino, indudablemente una jornada especial para ustedes. Sí, la verdad que muy contentos, muy agradecidos, un remate importante, ayer otro, 4.600 cabezas en dos días, es un número, hoy con más de 100 remitentes, ayer unos 60 remitentes, la verdad que agradecido a la vida, agradecido a la gente que nos acompaña, a tanto vendedores como compradores, y bueno, peleando en una situación difícil, una situación nada agradable, no buscada, como es todo este tema que ha pasado, los disparates que ha hecho el gobierno, pero bueno, contento que la gente nos siga acompañando, contento que la gente siga apostando a la ganadería, contento que pudimos colocar el 100% del remate, creo que no nos quedó nada sin vender, nos quedan para vender, miento, 3 vacas de Pegri y creo que 5 o 6 toros, pero te diría que es un récord, yo estoy muy contento, muy agradecido, porque el panorama, hoy mirabas el mercado, mirabas lo que hablaba la gente allá y era tétrico, ¿viste? Entonces, de eso, poder funcionar, trabajar, tenemos que estar agradecidos a la vida, nos acompaña la salud, ¿qué más podemos pedir? Bueno, con esa vaca que se desmorona, que es la de conserva, hoy la contracara es ese vientre, que si no tuviste que trabajar, pero hubo mano en todo momento, la demanda es tuve, y esta es la fábrica, ¿no? Esta es el futuro. Sí, sí, seguro que sí, segurísimo que sí, la verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos, se notó igualmente porque más gente había llamado, faltó gente de la que había llamado, otra gente que estaba en el teléfono, tenía idea que con lo que se había caído iba a comprar una vaca buena, 80 mil pesos, 90 mil pesos, y bueno, la defendimos, la defendimos bien, los promedios son buenos, se colocó el 100% de la oferta, así que ya te digo, muy agradecido, muy contento, y que la gente siga apostando, siga comprando un vientre, siga comprando un toro, siga comprando una ternera de reposición, así que la verdad que muy agradecido, muy contento.